Yo estoy durmiendo, despierto, ladridos nocturnos Señales, señales, la noche se encierra, tu imagen desnuda, otro mundo Señales, señales, seis ojos cerrados, seis ojos abiertos, y sin contagiar Señales, señales, seis ojos cerrados, seis ojos abiertos, y sin contagiar Estoy durmiendo, despierto, ladridos nocturnos Señales, señales, pasados, presentes, futuros, cenizas y fuego Señales, 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 seis ojos cerrados, seis ojos abiertos, y sin contagiar Señales, 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 seis ojos cerrados, seis ojos abiertos, y sin contagiar Un dos equilibrado, equilibrado Un dos equilibrado, equilibrado En este instante, en este instante, en este instante Un dos equilibrado Un dos equilibrado Un dos equilibrado ¡Gracias! ¡Gracias!